¡Buenas noches! Concluye la jornada y es tiempo de que hagamos siempre nuestra pequeña meditación, que sería bueno ya irnos acostumbrando a hacerla en torno al Evangelio del Día. Hoy celebramos a todos los fieles difuntos. Como le decía ayer, precisamente nosotros unimos todos los santos y todos los fieles difuntos. Y precisamente la Iglesia celebra estas dos fiestas juntas porque hay muchos difuntos que han ido al cielo, pero no sabemos quiénes. Tenemos ciertamente una lista en el canon romano, ¿cierto?, de quienes han participado ya de la gracia de Dios. Pero hay muchos que a nosotros nos gustaría que estuvieran allí. Y por eso Jesús hoy día nos regala este Evangelio de su propia resurrección. Todos estamos invitados a resucitar con el Señor, todos. No solamente en la muerte, sino desde ya comenzar a resucitar. Es decir, volver a la vida después de la muerte de nuestro pecado. Por eso es importante saber que cuando hemos sido bautizados, hemos sido traídos a la vida, renunciando al pecado. Y después, cada confesión es un volver a empezar, volver a la vida. Es un resucitar. Por eso es importante que nuestra concentración en estos días es orar por nuestros hermanos que ya han partido a la casa de Dios. Nuestros hermanos que ya han partido precisamente al encuentro con el Padre. Para que Dios perdone sus faltas. Orar también por tus faltas. Para que en el momento en que tengamos que partir de este mundo, lo hagamos con una tranquilidad tremenda. Y ojalá, hoy día, al irnos a dormir, recordemos orar para que Dios perdone las faltas de tantas almas que están en el purgatorio esperando una oración que les ayude a entrar al cielo. Que el Señor les bendiga en esta noche en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches.